Ulicidad es magnífico El primer son cuatro, el primer son cuatro ¡Ah, pero sí les deseamos el supuesto para toda la banda! ¡Oye, esa rica tarde aquí! ¡Sabroso! ¡Ya me robaste mi foto! ¡Vamos! ¡Échale el sabón, eh! ¡Qué sonido latino! ¡Llegó el chiquimono! ¡Dónde se mandan de San José Algo! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡No eres un escaraón que siempre falla! ¡Váganos que les deseamos su hueso! ¡Rompe, crepe! ¡Inicen! ¡Llegó la banda de la cancilla tepideña! ¡Váganos el sabón, el piano, para todo el barrio! ¡Váganos la gente de Santa Julia! ¡Barrio de la Pensil! ¡Váganos la gente de San Miguel Amacla! ¡Llegó la gente de Catepec! ¡Llegó hermano! ¡La gente de San Rora! ¡Los Fifi! ¡Ah, na, 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 na! ¡Échale el sabor, eh! ¡Los reportajes sonidos! ¡Llegó Carmen Jara! ¡Ahí está! ¡Llegó la gente de La Puebuena! ¡Ajá! ¡Inmensidad! ¡Inmensidad! ¡Ahora se les desea para el sendero! ¡Reina el lujo! ¡Sabor! ¡Banadiscos! ¡Sabor! ¡Esta parte del sentido de fascinación! ¡Inmensidad! ¡Veñando en los baños! ¡Ya te vi eso! ¡Ya te vi! ¡Vámanos el sabor, batón en la banda! ¡Dentro del plato, buenas tardes! ¡Batón en la banda! ¡Llegó la gente de acá! ¡Saluda! ¡Ahora se les deseamos un beso! ¡Batón en los baños, amigos! ¡Que le van a las chivas! ¡La banda que le van a América! ¡La banda que le van a Cruz Azul! ¡Y la banda son nigeras! ¡Grito! ¡Llegó la gente de acá! ¡Llegó la gente de acá! ¡Ahora los Sex Pistols! ¡Llegó la gente de acá! ¡Vámanos el sabor, batón en los baños, 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 batón en Llegó el sonido más de aquí En la música armoniosa de mi sol Hoy tenemos muchas horas para poder trabajar y dedicar todos esos temas que hoy teníamos De verdad que nuestra intervención es tan cortita, pero de verdad que es tan rica